Período de distensión, las guerras de Medio Oriente y la crisis del petróleo. En el contexto de la Guerra Fría se sucedieron una serie de conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, muchos de carácter directos y otros indirectos. Sin embargo, tras la crisis de los misiles en 1962, ambas potencias decidieron bajar los niveles de intensidad en el conflicto y enfocarse en los problemas internos, comenzando de este modo el período de distensión. Junto a esto, el proceso de descolonización trajo una serie de problemas en Europa, Asia y África, lo que paralela a la creación de la ONU como instancia de encuentro internacional, va a generar el contexto para el conflicto en Medio Oriente. Ahora, Medio Oriente está compuesto por Egipto, Sudán, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Turquía, Yemen, Emiratos Árabes, Unidos y Oman. Todos estos países tienen en común que el árabe es su lengua oficial. Además, se practica en general la religión islámica, excepto en lugares como el Líbano, donde existe una mitad de creyentes cristianos. Se oponen a la construcción de un Estado de Israel, y la mayor parte de estos estados son habitados por árabes, excepto el Estado judío de Israel. La intervención extranjera en Medio Oriente es de larga data. Sin embargo, ya durante la Primera Guerra Mundial, podemos ver que las principales potencias interventoras son Gran Bretaña y Francia. Esto se debía principalmente a la posición estratégica, la gran producción de petróleo y la falta de unidad regional de los países de Medio Oriente, lo que fomenta la intervención de otros países para beneficiarse de estos elementos. El conflicto árabe-israelí contiene diferentes antecedentes, entre ellos, en 1897, los judíos que vivían en Europa fundan la Organización Sionista Mundial. Posteriormente, en 1917, Gran Bretaña apoya la idea de un hogar nacional judío en Palestina. Luego, en 1919, Palestina se convierte en protectorado británico y comienza la llegada de un gran número de judíos. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, la ONU decide dividir el territorio palestino en dos. Y ya, para 1948, se crea el Estado de Israel en territorio palestino. De este modo, el avance del Estado de Israel sobre Palestina se desarrolla a partir de diferentes conflictos armados y bélicos. Los principales enfrentamientos suceden en 1956, 1967 y 1973, donde, tras diversos conflictos, el Estado de Israel ocupa Gaza y Cisjordania. Además, instala colonias judías que repercuten en la expulsión de los palestinos de sus lugares de nacimiento. El principal conflicto, entonces, es la guerra de Yom Kippur, desarrollada en 1973. Tras la creación de la Organización para la Liberación Palestina, u OLP, se solicita la colaboración de los estados árabes en este conflicto con el Estado de Israel. Por su parte, el Frente Popular para la Liberación Palestina inicia una serie de ataques violentos, buscando expulsar a las ocupaciones israelitas. Egipto y Siria atacan a Israel, e Israel recibe apoyo armamentista de parte de Estados Unidos, saliendo victorioso y extendiendo cada vez más su dominio en territorio palestino. Las consecuencias internacionales de este conflicto podemos verlas a partir de la década de 1970, donde los problemas económicos que existían, tales como la devaluación del dólar y la especulación de la moneda, se van a intensificar tras la crisis del petróleo, en la cual la Organización de los Países Productores de Petróleo, u OPEP, cuadriplica el peso de petróleo como protesta por la ayuda extranjera al Estado de Israel. Con esto ocurre un descenso del crecimiento de los países más desarrollados, expresado en el aumento de precios y en el aumento de la cesantía, produciendo a la larga transformaciones económicas tales como la reestructuración de la producción y la terciarización de la economía. Periodo de distensión, la guerra del Medio Oriente y la crisis del petróleo.